hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo de su evolución yo no creas que lo dejé abandonado no y bueno aquí estamos felices en el mundo y bueno y aquí aquí estamos y bueno y bueno aquí estamos aquí y con el bonito no sé que nos tocó ayer si vieron el vídeo ayer míralo porque es muy ahí conseguimos un mono no está el gratis yo pensaba que todos los días iba a estar el gratis a ver qué es esto ratinca esto por qué por qué por qué hoy hoy genial bueno y tenemos que este que tenemos mucho dinero creo que podríamos comprar hasta un oso solo que no tenemos tanto espacio oye no tenemos tanto espacio o vamos a emplear o algo que gastar un poquito pero bueno vamos a animales un oso un oso o ocupó todo el recinto este osito yo luego va a ser un gran osote bueno y pues no sabemos qué hacer de momento no tengo ganas de hacer nada ya te hice grande deberías de este pero qué hermoso nuestro oso no y bueno vamos a más dinero disculpe por ese corte pero es que nadie me pone en los comentarios eric así se va a llamar tus o no nadie me pone en los comentarios no sé por qué mira mi soy yo quiero tener díganme en los comentarios que hay que ser una persona grande bueno y adiós no sé por qué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!